Muchas cenizas El hombre y el mío han desaparecido No necesito recordar, todos los días son igual Y se te extraña de luna a domingo Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Y ya son pasado de las tres Y me tocará otra vez Dormir solito, solito Se llenó el sol de voz No hay espacio para un último adiós Como las cosas que dejamos siempre Como la carta que escribí Un día sábado del mes de septiembre No necesito soportar No necesito soportar Me duele y yo voy a gritar No necesito soportar Si aquí no hay nadie que escuche mi grito Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito No necesito soportar Déjame algo para ver Si es que puedo amar No necesito soportar